Retendiendo Retendiendo Humillar me pregonaste El haber Desdeñado Mi querer Y fingiendo Una onda pena Imaginaste Que Moriría De desesperación Total Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Que fue Tiempo perdido El que tú Has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Pensar Que llegar Para quererte Es creer Que la muerte Se pudiera Es creer Es creer Es creer Total Total Si Si no Tengo Tus besos No me muero Por eso Por eso Ya yo estoy Cansada De tanto No me muero No me muero Por eso Ya yo estoy Cansada De tanto besar Vivir Vivir sin Conocerte Puedo Vivir Sin ti Sin ti Sin ti Un saludo Tu Puedo T Bronze T H Ca Puedo 40 League Gracias.